A continuación, de manera individual, invitaremos a las autoridades universitarias que tienen presencia en la ciudad de Quetzaltenango, de acuerdo con el orden establecido, procederán a firmar esta declaratoria, la cual se encuentra al frente del escenario. Por la Universidad Galileo, el doctor Rodolfo Juárez, director de la sede de Quetzaltenango de la Universidad. La Universidad Galileo